¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del primer neumático Runflat y todoterreno para coches supercar y bueno, desarrollado específicamente para el Lamborghini modelo Huracán este rato lo último de la marca Bridgestone, es un neumático sin igual y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, no todos los días se crea un coche superdeportivo apto para el off-road por ello, para hacer realidad el Lamborghini Huracán este rato se tuvo que crear un calzado a medida a algo que no es nuevo dentro del mundo de los coches superdeportivos pero que esta vez sí se puede decir que debido a las características casi únicas de este modelo concreto lo merece, dando como resultado un neumático verdaderamente pionero y único y bueno, esta vez la firma automotriz domiciliaria en Santa Cata Boloñese se vinculó con la marca de neumático multinacional japonesa Bridgestone para dar como resultado el Bridgestone Dweller AT-002 que no es solamente el primer y único neumático todoterreno creado para un coche superdeportivo sino que también es el primer neumático todoterreno con tecnología Ram Flat y bueno, este Dweller AT-002 de hecho es uno de los dos neumáticos disponibles para el nuevo modelo este rato uno de ellos es un neumático invierno, aunque será el protagonista de esta nota de esta nota noticiosa el que vendrá equipado de serie y bueno, y lejos de ser una simple anécdota lo cierto es que es una rueda única y un nuevo reto para cualquier firma de neumático y es que si bien existen muchos neumáticos off-road en el mercado nunca hasta el momento se diseñó uno capaz de gestionar el nivel de rendimiento que es capaz de ofrecer en un coche superdeportivo con motor central que tiene como potencia 610CB y bueno, hemos creado un neumático que es capaz que es tan capaz de altas velocidades sobre asfalto como lo es cuando se conduce fuera de la carretera proporcionando estabilidad y alta velocidad y capacidad todoterreno elevándose para enfrentar un conjunto completamente diferente desafío sobre barro, gravay y terrenos exigentes eso es lo que explica Stephen DeVlog o sea, Stephen DeVlog quien es el vicepresidente de productos de consumo en neumáticos de reposición y equipo original de la marca Bridgestone y bueno, como si fuera a poco con este nivel de versatilidad nunca ha visto en un neumático para un coche superdeportivo este Dueler AT002 también es un neumático antipinchazos el primero de esta clase en una rueda todoterreno y bueno, se comenta que esta rueda es capaz de seguir adelante a 80 km por hora con una presión con 0 bares y bueno, junto a este modelo el otro juego de ruedas que Bridgestone está desarrollando para este modelo Lamborghini es el de tipo invierno Blizzac LM005 como su hermano con un formato estrancho a las ruedas posteriores y bueno, los Blizzac LM005 poseen medidas en la parte frontal de 235 x 40 R19 y la parte posterior 285 x 40 R19 también mientras que los Dueler AT002 son en la parte frontal 235 x 40 ZR19 y la parte posterior 285 x 40 ZR19 y bueno, calzado en medida para el primer vehículo todoterreno con un bloque atmosférico tipo B10 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao para stakeholders y los que gusta no ya antropós la parte y